El motivo es para los chicos que viajan a un torneo, encuentro que se hace, que se llama Takay, en Córdoba, en Echató, y bueno, queremos solventar los gastos de colectivo y el viaje, todo lo que sale, eso se hace una vez al año, en septiembre. Y después para los mayores juveniles también en noviembre, entonces estamos trabajando ya. Aparte que ya el año que viene nuestra escuela cumple 40 años y ya estamos trabajando también para eso, haciendo eventos, cosas así, para recaudar fondos porque tiene su costo. Bien, Pablo, contanos, vos sos instructor, estás trabajando con los chicos, contanos un poquito de qué se trata la escuela, la academia de karate. La escuela es un arte que Sensei Miyazato pisó en el año 59 acá en Argentina, desde Okinawa. Entonces nosotros hace 40 años que estamos acá en Marcos Juárez y ya estamos recaudando fondos para poder amortizar los gastos del año que viene, que se nos vienen. Bien, ¿cuántos chicos están participando? Y alrededor de 15 van a estar participando en el Taika y de Córdoba. ¿Tiene algún límite de edad esto para los que quieran, digamos, comenzar con este arte? ¿Es para niños, para adultos? No, no hay edades para practicar el arte, es libre para todos. Buenísimo. Bueno, y ahora sí, la invitación para el Chocobingo para este domingo. Bueno, le vamos a dejar también una tarjetita para que sorteen para el bingo que empieza, ¿qué hora, Paulita? Las dos y media, ¿no? Dos y media. Dos y media en el Prado Español. Nosotros tenemos nuestra escuela en el Prado Español y los horarios de clase son martes y jueves de siete y media a diez de la noche.